Levanta tus manos y adorale Creo en ti, creo en todo lo que haces Creo en lo que has hecho en mí, llegaste y me rescataste Creo en ti, aunque el sol se apagara Yo sé que tú eres mi luz, sobre mí están tus alas Eres quien me da la fuerza y ha creído siempre en mí Aunque el mundo se acabara, todo yo diré Yo creo, creo en tus palabras Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo, creo en tus promesas Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Y yo creo, creo en tus venidas Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Tú me das fuerza Tú me das fuerza Eres quien me da la fuerza Y ha creído siempre en mí Aunque el mundo se acabara Aunque el mundo se acabara Con todo yo diré Yo creo, creo en tus palabras Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo, creo en tus promesas Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Y yo creo, yo creo en tus venidas Yo creo que tú me levantarás Tú me levantarás Y te levantarás levanta tus manos y diga conmigo Tú me levantarás, Tú me levantarás, Tú me levantarás Señor, Tú me levantarás, Tú me levantarás, Tú me levantarás Señor, yo creo, creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Yo creo, creo en tus promesas, creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Yo creo, yo creo en tu venida, creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Yo creo, creo en tu palabra Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo, creo en tus promesas Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo, creo en tu venida Creo que tú me levantarás 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 Señor Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Señor ¡Gracias!